¡Hola a todas! Bienvenidas al canal, mi nombre es Lupita y bienvenidas otra vez. En el video de hoy les voy a estar haciendo el Mix Up Make Up Challenge. Ya tengo aquí mis cositas, los escribí grandecitos para que los puedan apreciar. Y pues ya saben, en uno están los cosméticos y en el otro está en qué parte del rostro lo voy a estar aplicando. Y muchachos disculpen la luz, ahorita que estaba acomodando mis luces se me rompió una y pues ni modo, hasta que compre otra voy a poder tener un poquito más de luz. Pero pues quiero hacer el video, quiero ver qué tal me va. Siento que tengo buena suerte, no sé, vamos a ver. Aquí se va a saber qué tan buena suerte tengo y a ver si no asusto a mi niña que la tengo aquí. Ok, voy a comenzar, voy a sacar uno de cada uno. Ok, en el primero dice pestañas y lo voy a estar aplicando en... Ok, labial en las pestañas. Vamos a ver, yo escogí un color muy natural. Nunca se me había ocurrido aplicar rímel en las pestañas, pero creo que no me fue tan mal. Ya ven que hay colores, rímel de colores como el azul, el verde. Creo que este maquillaje va a estar perfecto porque en un rato más llega mi esposo del trabajo. Que me vea. Ya tenía un poco de rímel muchachos, es que llegué de la calle. Está peragoso. Siguiente. Espero que no me vaya tan mal. Ok. Creo que va a estar mal. Pomada para las cejas, que viene siendo el de Anastasia de Berry Hills, que escogí. Y lo voy a estar aplicando. En el contorno. Ok. Creo que no está tan mal. Les digo que siento que no tengo tan mala suerte. Y lo voy a aplicar como... Hasta traje mi brochita. Yo tenía la esperanza de que me tocaran las cejas. Pero bueno. En el contorno, ¿verdad? Yo aplico en esta parte. Un poquito aquí. Esperemos que no esté tan largo este video. Un poquito en la puntita. Les digo, no está tan mal que digamos. Ojalá y no me vaya a salir rímel en los labios como muchas chicas he visto. ¿Puedo difuminarlo? Creo que difuminado se miraría un poquito mejor. Siguiente. O que no digan que vean. Se quieren salir todos. Y luego son de esas sticky notes que se pegan. Ok. Aquí se le ocurre, ¿verdad? Sombra de ojos. No se pega. En... ¡No! ¡No! ¡En los párpados! ¡Párpado! Les digo que tengo buena suerte. Ah, ok. Perdón. Me emocioné. Había escogido una paletita media colorida. Ya saben. Voy a aplicar dos colores para que no digan, ¿eh? ¡Ay! ¡No puede ser! Que me haya tocado en los... Uno... Uno bien. Pensé que... No sé si me voy a animar a subirlo, muchachos. Depende cómo quede. ¡Ay! No se creen. Me daba vergüenza. Me estaban diciendo algunas muchachas que me habían nominado. Pero dije, ¿qué voy a hacer? Luego si mi mamá me llega a ver, va a decir, ¿qué estoy haciendo? Mi papá. Mi esposo. Creo que sí, puse bastantes papelitos. No me digan. No me digan. Falta y voy a hacer labial en los labios. Rostro. ¡No! ¡No! Esto no va a tener chiste. Base en el rostro. Ok. Sí quería que me saliera... Bueno, pues cosas bien. Pero no tanto. Si no, ¿cuál le va a ser el chiste? No, muchachos. Ya me desilusioné. Sin tocar el... Mi contorno, ¿verdad? ¿Habrá alguna chica que la haya ido tan bien como a mí? Lo único feo es mi contorno. Creo que si lo difuminará un poquito mejor, sí me arriesgaría a salir así a la calle. Quedé envuelta. Sí quiero tener buena suerte, pero no tan buena suerte. Ustedes me entienden, ¿no? Tengo nervios. Mejillas. No está tan mal. Corrector en las mejillas. Papita. Ahí está. En las mejillas es como si fuera el rubor, ¿verdad? No se va a ver. Pero un color más claro. Ay, creo que este corrector está muy feo. Next. ¿Eh? Dije, ¿qué me salió? Ok. Ay, no, no, no puedo. Voy a aplicar... En las cejas. Highlighter. Iluminador en las cejas. Ok. ¿Eh? Se me olvidó tener el iluminador. Ahorita voy. Ya fui y vine. Y traje este. Ya saben que me encantaba este de Heart Candy. Y yo lo aplico con los dedos. Y me traje este blanco para que se me quite. No, no se ve tan mal. Yo creo que es suficiente. Y seguimos. Ya nada más me quedan, ¿qué? Tres papeletos. Voy a aplicar. En las ojeras. Ay, no. Rubor en las ojeras. Wow. Bueno, por lo menos, gracias a Dios, que no me salió... Rub... Um... Labial en las ojeras. Ok. Uy, no. Yo traía una brochota. Traía esta brocha. No creo que me la vaya a poder aplicar ahí. ¿Puedo usar los dedos? Va a aplicar bastante. Va a ser generosa. Ay, va a parecer que me pegaron. Y yo que pensaba que me estaba yendo bien. Ok. Suficiente. Granos me quedan dos. Tan, 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 tan. Labial en... Labios. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Dónde va el bronceador? Creo que me equivoqué, no. Sí, muchachas. Creo que fue un error mío. Ok. Sí, bueno. Este... Oh, labial. Oh, labios. ¡Oh! No se me prendió el foco. Bronceador en los labios. Estaba pensando que iba a aplicar labial en el área donde me aplico el bronceador. Pero no. Ok. Y yo escogí este. Un nude. No está tan mal. Ay. Se me ven hasta más grandotes. Ya no parezco yo. Ya. Fue mucho. Ah, que se vean. Por último. Ya para que lo saque, de verdad. Ay, me va a salir... ¿Qué me falta? Lo único que me queda es labial. En donde aplico mi iluminación. ¡Oh! Rimmel. ¡No! Rimmel en donde aplico mi iluminación. Pero creo que esto lo arruina todo. ¡Ay! ¡Ay, raspa! ¡Ajá! Creo que ya no tiene, ¿o qué? Ay, muchachas, esto me duele. Voy a usar la puntita porque duele. Todo lo largo de la nariz siempre lo aplico. Y no quisiera aplicarlo donde siempre lo aplico. Va a parecer que tengo bigote. Va a parecer que tengo bigote. Ok, de una vez. Parece que tengo bigote. No sé si parece una boquita chiquita o bigote. Y pues ya fue todo mi maquillaje. Bueno, muchachas, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Créanme que si subo este video es porque me armé de valor. Porque no es gran chiste que te vea muchas personas haciendo el ridículo. Y pues deberían de darle like porque si lo subo porque me animé. ¿Ok? Este, quiero nominar a mi amiga Angie de Compartiendo Glamour. Y a Angie, también a las dos Angys. Y a mi amiga Isabela. ¿Y a quién más? No se me ocurre nadie más. Pero abajo les voy a dejar el link a los canales de las muchachas que estoy nominando. Muchísimas gracias por ver. Y de verdad que, o si haces videos, te invito a que lo hagas. Pensé que iba a ser como que aburrido, pero no. Si está como que, como tienes la picazóncita de qué te va a salir después. Espero les haya gustado y muchísimas gracias por ver. No me juzguen, no se burlen de mí. Nada más denle like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.